El comunicado fue pura y exclusivamente para los turnados del día lunes. Viste que decía, para los turnados de vacunas AstraZeneca para esta semana, que no se presenten los que no habían cumplido las ocho semanas de la primera dosis. Es así, vacunas AstraZeneca, el protocolo dice de ocho a doce semanas. La turnera era algunos turnos antes de que se cumplieran esas ocho semanas, por lo tanto, no teníamos autorización de hacerlas, era para que la gente no se acerque al hospital a realizarla, porque no la íbamos a poder hacer, porque no nos permitían hacerlo. Se hizo ese comunicado rápido para que la gente no se acerque, a las nueve de la noche ese día autorizaron para vacunar a las siete semanas y media. Por lo tanto, la gente que vino y se acercó, la hicimos, a los demás los van a reprogramar para hacer el otro día. Por eso es que la gente que vino se vacunó y se presta confusión a veces. Lo que pasa es que la autorización de Buenos Aires se pide esa autorización. La autorización de Buenos Aires llegó muy tarde y corríamos riesgo que si no nos autorizaban, venía gente de Saralegui, Soledad, que paga remis, que paga un montón de cosas y que no queríamos que hagan ese esfuerzo. Por eso es que se vacunó. Algunos sí, otros no. Pero la realidad, el protocolo de AstraZeneca dice que hay que esperar ocho semanas mínimo para la segunda dosis. Bueno, aquel, por ejemplo, que se vacunó durante el mes de junio, va a tener que aguardar, por más que le llegue el punto. No, no, no. A partir de ahora la turnera nos prometió que no se va a equivocar más. Bueno, yo si se conocería, señor turnera, haría otra. Bueno, ahora fue un error involuntario de la turnera. A partir de ahora van a ser turnados bien después de las ocho semanas. Nadie tiene que venir a preguntar ni a buscar la segunda dosis si no le llegó el mensaje. Todo ahora es a partir de la turnera. Ese día lunes, el lunes pasado, hubo un error de la turnera que se turnó antes de las ocho semanas. Por este día lunes. Y esa gente que quedó sin vacunar, que son más o menos unas 90 personas, van a ser retornadas próximamente para poder recibir su segunda dosis. Así que no tienen que preocuparse porque va a llegar. Conclusión de todo esto, todos debemos esperar el mensaje y cumplir con el mensaje. Hablando en general de la vacunación, ¿en qué franja etaria, si se quiere, estamos en San Justo? ¿Se están colocando ya las segundas dosis de Pugni? No, estamos haciendo las segundas dosis de Sinopharm. Hicimos segundas dosis de AstraZeneca el lunes, ahora estamos haciendo segundas dosis de Sinopharm, y ahora para jueves, viernes y sábado tenemos todas las primeras dosis de chicos entre 25 y 23 años, algunos de 21 por ahí se mezclan. Pero más o menos estamos en esa bien bajita. Para que se inscriban los jóvenes. Exactamente, todo el que no se decide todavía a inscribirse, acá como el camarógrafo, que debería hacerlo, lo vamos a esperar acá que se inscriban. Y los que son más grandes y se deciden ahora, esos turnos son otorgados casi automáticamente. Las personas mayores que su edad ya pasó, se turnan rápido, no es que tienen que esperar su turno, generalmente a la semana siguiente ya están turnadas.